Para que se dé cuenta a la gente de lo que haces, porque ya no los explicaste, pero por ejemplo, ahora que vamos a mandar a este, que es algo que seguramente no conocían, sobre los origamis, es una nota muy especial. ¿Origami ustedes sabían que se deriva de plegable? No. ¿Posha? ¿Posha? Pues yo tampoco. Y oro es plegable y en japonés, obviamente. Ah, claro, claro. Exacto. Y kami significa papel. Pero Sahit tiene más información. Vamos a ver eso. Qué leída. Ah, claro. Súlivers, mientras nosotros vemos una simple hoja, Aldo ve mucho más allá. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! Esto lo hizo Marita. No ponte la mano. Y la nota. Puro papel de aulado. Puro papel de aulado. Mi buen Aldo, pues mira, te vengo a pagar la tanda antes que nada, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Claras, pero con esto. ¿Un lingote de oro o qué? Bueno, está seguro. Bueno, tú estás seguro a ver de qué está hecho, cuéntame. Bueno, pues esto es papel. Sí, parece brilloso, parece voluminoso, pues es papel. Entonces con papel podemos hacer muchas cosas. Y en este caso es un lingote de oro, pueden ser figuras, pueden ser hermosas piedras de animales, dinosaurios, elefantes, de todo. Juguetes sexuales. Juguetes sexuales. Entonces ya devuélveme. Oye, pero la neta es que es una chamba bastante cañona. Uno pensaría, ay, pues es una hoja de papel, ¿qué se puede hacer? Y tú dices, no, quítense que ahí les voy. Sí, bueno, pues esto lo puede hacer sí cualquier persona. Pues requiere paciencia. Todos lo podemos tener. Es solo tener paciencia y gusto por esto. Sí, a la primera nunca me salió. A la segunda tampoco. Persistir y uno lo puede lograr. ¿Y quién te enseñó cómo aprendiste? Simplemente andabas de vago y dijiste, eh, pues qué voy a hacer, tengo hojas, pues voy a hacer eso. Sí, bueno, pues sí andaba de vago, andaba curioseando y me encontré una hoja. Pero también iba yo en la universidad, estaba tomando clases de geometría y mi profesor te dijo, y si en lugar te dibujaron el pizarrón, lo hacemos. Una que es ahora muy conocida es papercraft. Es doblar papel, es solo tener a paciente, puede ser máscaras animales. A ver, se te vería bien, o sea, esa es máscara tal cual. A ver. Esta es una máscara. Está súper chido también para que aprendan los niños y jueguen con su imaginación. Muy, muy motivados cuando ven una pieza como esta, cuando tienen movimiento, se sienten llamados, le dicen a su papá, oye papá, inscríbeme a eso, quiero conocer esto. Mira una dora, mira una cactácea, mira una antorcha. Bueno, esto es una técnica de papel doblado, se llama teselado. Es doblar una hoja de papel enormemente y obtener figuras como estas. ¿Sabías que en una técnica para hacer origami no se tiene que utilizar ni pegamento, ni tijeras? Es puro papel doblado, puro papel doblado. Así que, salud. ¿Y crees que yo pueda hacer algo así? Pues sencillón, porque yo sí soy medio bruto. ¿Tú? Este... Dijiste que cualquiera. Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 vamos a hacer, vamos a hacerlo. Esa voz me agrada, ahorita van a ver. Es más, déjame ir al baño primero para tirar el miedo. ¿Ya cosito? Trate. Hoy vamos a hacer esta fiesta. Esta fiesta llama mucho la atención a los niños, les gusta, y dicen, ay, bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace de tu pieza de papel? Bueno, le dices, gira. Todavía soplas. Y es parte de la pieza que vamos a armar. Veamos cómo este ilustre joven va a entrar hoy en acción y cómo nos enseña a hacer una piedra de papel. Una piedra de papel tiene su toque y lo está intentando. ¿Qué obo, lobo? Maestro, maestro. De verdad, muchas felicidades porque te rifas cañón, ¿eh? No, gracias de todas maneras. Y luego voy a venir con calma, ahora sí, a aprender como debe de ser. Claro que sí, aquí estaremos, para todos los que deseen, para ti, para los elefantes, a hacer más cartas. Nosotros regresamos al Forrestar el Sol. ¿Y ahora qué hacemos con mi obra, a ver? Bueno, te la regalo. Mira, está cayendo chingado. Ahí te lo dejo. Ya me hizo tío, hasta pipí me hizo. Cámara, ¿eh? Ahí te ves. Mira nomás, puro papel doblado, puro papel doblado. Ay, se me amado a Lórez. Ahí te ves. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.